El sistema de la tabla Ouija es un elemento de comunicación directo, no hay más. Puedes tener un sinfín de elementos de contacto, como pueden ser una sesión espiritista victoriana, que es la clásica, tomados de las manos y hacemos una invocación o una invocación. Puede ser de la manera un poco más ajena a ti como la escritura automática, un poquito más inmersiva en el sentido de que una persona puede fungir como un medium y puede haber un contacto espiritual, pero usualmente esos contactos o esas sesiones yogana son para contactar espíritus comunes, de hecho siempre ha sido así. Y cuando pasas por estos sistemas de ocultismo que van como haciéndose más grandes o más amplios en la capacidad de contacto, llegas sin lugar a dudas al momentum, momentum es espejo. El momentum yo creo incluso es uno de los más efectivos y más directos que incluso la tabla Ouija y llegas también a la tabla Ouija, pero ojo, cuando yo les digo una entidad espiritual común te puede engañar es porque lo puede hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tal vez contactas, tú te juntas con tus amigos y dices voy a hacer una sesión Ouija y vamos a preguntarle a Perenganita que nos diga por qué murió o cosas así, pudiera ser que ese entidad espiritual que estás contactando ya te dio una lectura. Es más, yo te podría asiderar y confirmar que ya te dio una lectura. Cuando yo me refiero a una lectura, Yohanan, es que en vez de que nosotros averiguemos a ver qué es lo que nos dice en un sistema Ouija o en un sistema momentum o en un sistema de contacto victoriano, yo voy a preguntarle cosas, yo voy a hacer una fórmula de cuestionamientos para que él me conteste y me oriente por qué murió ahí, qué es lo que lo atormenta, si se siente triste y cosas así, como muy básicas. Yo soy el que tengo la venda en ese momento. Cuando yo entro en contacto con un espíritu por medio de estos sistemas, cuando estoy hablando de sistemas primarios como lo que te estoy explicando de la victoriana, este péndulo victoriano, la escritura automática, que son como más lights, yo estoy averiguando conforme a lo que me está contestando la entidad. Pero en ese momento que esa entidad hace un contacto, Yohanan, ese es donde viene el peligro y donde justamente muchas personas no tienen ni idea de cómo hacer una sesión. Llámese victoriano o llámese Ouija. Entonces en ese momento la entidad que tú contactaste y que ya llegó contigo, lo que va a tratar de hacer es desequilibrarte siempre. ¿Por qué? Porque no contactan con seres buena ondita. Ojo, voy a empezar a pisar callos, hermano. La mayor parte de las personas dicen es que yo contacto con el familiar fallecido. Eso es lo que tú crees. Es que exacto. O sea, hay una confusión terrible. Ejemplo, yo les pondría, para seguir entrando al tema, ¿cómo presupones tú, porque eso es una suposición absurda, ¿cómo presupones que un familiar tuyo no sabe si ya está reencarnado? ¿No sabe si ya hizo su transición en su espacio evolutivo de siendo espíritu? ¿Cómo sabes que sigue en estado latente espiritual? ¿Cómo sabes que él te va a escuchar, te va a decir, ah, sí, perfecto, voy con mi sobrino a ver qué es lo que quiere el sobrino? Pues no, no es así. ¿Qué diferencia hay cuando uno dice, ok, a ver, entidad espiritual que ya es en este espacio y tiempo, necesito que me digas esto. Yo estoy abriendo el panorama a cualquier entidad. A diferencia, por eso ahí empieza el asunto de los charlatanes, debes atraer un objeto personal, debes atraer, lo que estás haciendo es revelando más cosas al espíritu. Cuando yo les digo, un espíritu te da lectura a Johanan, es que un espíritu nos lee de pe a par. Todo, todo es todo. Mis secretos más oscuros, mis secretos más íntimos, lo que estoy pensando, lo que voy a pensar, a hacer mi pregunta, lo que yo viví y que tengo un asunto dramático, traumático, lo que tengo mis alegrías, las personas con las cuales yo conozco, me vinculo y las personas que me marcaron de por vida, todo eso te lo lee un espíritu común. Ahora imagínense un demonio. Tiene todo. Entonces, si el espíritu común te da lectura a perenganito que dice, ah, ok, a este muchacho le dan miedo las ventanas. ¿Por qué? Porque alguna ocasión en su niñez vio un ser espiritual que se asomó de ella, que es desde un caso que investigamos, lo pongo de ejemplo. Este cuate que vivió, no sé, alrededor de 10 a 12 años, estoy haciendo eso, un parafraseo para no hacer como muy incisivo en ese caso. Tiene otros datos, pero lo estoy tratando de manejar para que no sea como ese caso. Pero el ejemplo es eso. De 10 a los 15 años no pude dormir porque yo al asomarme a la ventana o al voltear a ver mi ventana siempre veía un ser que se asomaba, ¿no? Entonces, cortea, esta persona crece, se empieza como a deshacer de esos miedos o esos terrores por medio de tratar de ubicar su mente en otra cosa o tomó terapia, lo que tú quieras. Ya lo evolucionó, ok, tiene treinta y tantos años. Va a una sesión Ouija, hace en contacto y el espíritu ve que ese perenganito veía un ser en esa ventana porque le está dando lectura absoluta y ve que ese perenganito está como renuente, como que no quiere, como que sí, como que los amigos lo están incitando y además, ¿no? Entonces, el primero que va a desequilibrar es a ese perenganito y tal vez posiblemente en la tabla Ouija le diga es esa persona en la que se estaba asomando era yo. Imagínate la acción en la tabla y la reacción del individuo. Enseguida te puedo asegurar que en ese momento dice es el demonio y si él está pensando en el demonio, ¡pum! se lo pone por escrito soy Astaroth, ¿qué ojo? Y posiblemente sea un espíritu común, ¿sabes? ¿Pero qué está haciendo ese espíritu común? Se está haciendo pasar por un demonio, que es la gran diferencia. Entonces, ¿dónde podría caber la malignidad en un ser que no tiene el poderío de un demonio? Justo hacerse pasar por uno y desequilibriarte en todos los sentidos. es como tu matrícula, literal. O sea, tú ya no, ya no tienes como la opción justo, la acabas de indicar muy bien. Si yo quiero o no quiero, no, 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 porque te está hablando lo que habla de ustedes y de nosotros cuando estamos en un, en una sesión, así no estemos dentro de la tabla Ouija, estemos como de espectadores, es que nuestra matrícula para nosotros y para ellos es el espíritu, ahí les va. Una cosa es el espíritu desencarnado que están contactando, que puede ser la mayor parte de las veces son espíritus que no tienen la conciencia de que están muertos o son espíritus que están muy enganchados con la vida terrenal que tuvieron o son espíritus que murieron súbitamente, trágicamente, cosas así. Casi nunca contactan, es dificilísimo, ni Alan Carde que es el padre del espiritismo tenía tanta fortuna para contactar a los espíritus elevados que ellos le llaman, espíritus más evolucionados que son aquellos que pueden estar latentes en el mundo espiritual. La mayor parte de ellos contactan con espíritus comunes como lo que te acabo de decir y cómo dan lectura con nuestra matrícula nuestra matrícula es el espíritu que tenemos nosotros porque nosotros tenemos un espíritu encarnado y ojalá esa es la diferencia por eso te leen así o sea vaya ellos no ven a la persona me explicó a ver si me doy a entender ellos no nos ven como nos vestimos y como estamos posiblemente están viendo el espíritu encarnado la cobertura lo que en algunas otras culturas le llaman el mérkava que es como el receptáculo o algunos le llaman la nave es el cuerpo físico como nos vestimos